Tierra del Guayo Tierra del Guayacán, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacán, lindo madero de mi amor Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Tierra del Guayacán, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacán Hola, mi nombre es Cecilia Bustamante Y les doy la bienvenida a Tradiciones Chiclayanas Tradiciones Chiclayanas nace en el corazón de Chiclayo Mis padres, fundadores de este restaurante Son provincianos progresistas Que llegaron a Lima y trajeron la auténtica sazón norteña Tradiciones Chiclayanas abre sus puertas en Lima hace 7 años Es un negocio exitoso Mi profesión es contadora pública, especializada en auditoría Sin embargo, me dediqué a administrar y a dirigir este negocio exitoso Porque proviene del esfuerzo de mis padres En donde le ponemos mucho empeño Para que podamos brindar un buen servicio Un servicio de calidad Puedes encontrar estos exquisitos platos en nuestra variada carta Tenemos el cabrito, la tortilla de raya, la torta de choclo con ceviche, el arroz con pato, el ceviche a la piedra, el ceviche de chingirito, el ceviche de caballa También tenemos el espesado que se sirve en los días lunes, el tamal verde con jugo de cabrito y ceviche Nuestros cocineros son Chiclayanos Provienen de los pueblos de Tucumé, de Ijimo Ellos con la sazón pueden preparar deliciosos platos Todos los insumos de estos platos son traídos del Chiclayo Tenemos el oche, el cabrito, el pato, la raya, el chingirito Atendemos eventos empresariales y familiares A lo largo de estos años hemos tenido la visita de congresistas, futbolistas y entre otras personas más reconocidas en el medio Invitamos a ustedes, amigos, a que nos visiten a Tradiciones Chiclayanas Venir a Tradiciones Chiclayanas es tener una experiencia acogedora como nuestra tierra Nosotros también podemos brindarles la gaseosa casinelli, la tradicional y clásica Aquí no ha tomado una gaseosa casinelli, aquí en Tradiciones Chiclayanas la tenemos También les ofrecemos los dulces tradicionales de nuestra tierra, como el quincón Tenemos el quincón de varios sabores como mojar blanco, piña y durazno Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestra página web También estamos en la radio y la televisión Tradiciones Chiclayanas, un pedacito de Chiclayo en libro Todos dicen cual lejo al cielo, en motupe está mi cruz, se celebra a comandelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús En motupe está mi cruz, se celebra a comandelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús